... Saludos, muy buenos días. Es miércoles 26 de octubre. La cancelación de la reunión prevista para esta mañana de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona dispara la larva en los mercados. Esta reunión buscaba aprobar un plan global para combatir la crisis de deuda. Les ampliamos esta información en unos momentos antes. Hacemos un repaso por la prensa del día. Y comenzamos por la portada del diario El Mundo. López monta una oficina para reinsertar deportados y huidos. El gobierno vasco gestionará que los setarras firmen una declaración de arrepentimiento y obtengan el trato más favorable en la audiencia nacional. Más asuntos que destaca a continuación el diario El País. Berlusconi lucha a la desesperada para evitar la caída de su gobierno. Anuncia una reforma de las pensiones para intentar calmar a la Unión Europea. Los líderes europeos se reúnen hoy sin acuerdos sobre las medidas. Seguimos con la portada del diario La Razón. Berlusconi burla las exigencias de la Unión Europea con un tibio plan de ajustes. La Liga Norte de Vos y se niega a alargar hasta los 67 años la edad de jubilación y podría forzar la caída del gobierno. La falta de reformas en Italia provoca nerviosismo en Bruselas y en los mercados. Por último nos vamos hasta la portada del diario ABC. Rubalcaba se mete en un charco. El PSOE critica en un vídeo la enseñanza privada en la que se formaron él y numerosos dirigentes. Algunos ministros llevan a sus hijos a los colegios que cuestiona la campaña de los socialistas. La presidencia polaca de turno ha cancelado la reunión de los ministros de finanzas de la Unión Europea que estaba prevista para hoy antes de las cumbres extraordinarias del Consejo Europeo y de la Eurozona. El fin de esta reunión era intentar avanzar en la búsqueda de soluciones sobre la crisis de la deuda como la recapitalización de los bancos y que las entidades asuman pérdidas mucho mayores de lo previsto hasta ahora. Cancelado el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea previsto para antes de la cumbre extraordinaria de mañana de jefes de Estado y de Gobierno y de la Eurozona. La presidencia polaca de turno ha tomado esta decisión y ha explicado que las medidas del Plan Integral contra la crisis de la deuda soberana se tomarán directamente en la reunión del Consejo Europeo y de la Eurozona que se desarrollarán tal y como estaba previsto. Y así se ha apresurado a confirmarlo en su cuenta de Twitter el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy. Mientras, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha asegurado que es el momento de acabar con las incertidumbres y conseguir mañana un éxito. Y en Turquía el suelo ha vuelto a temblar. Una réplica de magnitud 5,4 ha sacudido el este del país hace pocas horas, dos días después de un gran terremoto. La región de Van, afectada por un seísmo el pasado domingo que ha matado al menos a 459 personas y ha dejado a más de 1.300 heridos, ha sufrido una nueva réplica de casi 6 grados en la escala de Richter. Sin embargo, entre tanto drama, la vida se abre paso. Una bebé de dos semanas fue rescatada con vida bajo los escombros de un edificio 46 horas después del terremoto de 7,2 grados que sacudió el este del país. Azra, como se llama la pequeña, fue rescatada por un equipo sanitario en la localidad de Ercis, la más afectada por el seísmo y donde unos 80 edificios han resultado destruidos. El Partido Popular tiene absolutamente descartada la revisión de la prestación por desempleo, puesto que su objetivo principal es la creación de puestos de trabajo y gracias a ello pretenden conseguir que los parados poco a poco dejen de percibirla. Así se ha manifestado la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Mato, durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del partido para presentar el nuevo lema de la campaña electoral. ¡Súmate al cambio! ¡Súmate al cambio! Es el lema de la campaña del PP para las próximas elecciones generales. Las líneas maestras las presentaba hoy la vicesecretaria de Organización de los Populares, Ana Mato, invitando a sumarse a un proyecto reformista y de futuro. Durante el acto, Mato descartó revisar las prestaciones por desempleo. Nosotros no vamos a tocar en absoluto la subvención por desempleo o el seguro de desempleo, como dice usted. ¿Por qué? Porque no está en nuestro programa, porque no lo tenemos en la mente y porque además cuando tuvimos ocasión de gobernar en España no lo hicimos. Negó también que en el entorno del PP haya presiones para adoptar ante el cese de la violencia de ETA una posición más dura y recalcó que hay que dejar a la banda terrorista fuera de la campaña. No tenemos que resistir nada porque no hay ninguna presión, simplemente hay algunas personas que tienen desde hace tiempo unos matices diferentes a la hora de explicar cuál es su posición, pero la posición del PP en su conjunto siempre ha sido clara. Nosotros estamos absolutamente defendiendo que ETA deje de matar. Una campaña que incluirá críticas al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, hasta en los envoltorios de los caramelos. Súmate al cambio es el lema de los populares para las próximas elecciones y mientras el PSOE ha lanzado una dura campaña en la que a través de un vídeo remete contra la política educativa del PP al tiempo que anuncian una idea, salir a la caza de votos a las puertas de los colegios. Según los socialistas, se tratan de folletos con información muy básica, con argumentos en defensa de la educación sostenida con fondos públicos. De esta manera, los socialistas acuden a la educación para obtener votantes. En este sentido, no faltan las críticas al PP ni a sus políticas de educación, una idea que también está explotando el candidato socialista a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde el Partido Popular indican que si el PSOE lleva estos folletos a las puertas de los colegios, ellos llevarán unas tijeras para explicar de manera más gráfica la política educativa de los socialistas. Más asuntos. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado de forma definitiva el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2012, que finalmente ascenderá a 32.020 millones de euros, tras el ajuste derivado de la merma de 52,6 millones de ingresos corriente, tras la reversión al estado de las competencias sobre el Guadalquivir. Por su parte, el presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, considera que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tiene preparado para el año próximo traer más crisis, más paro, más impuestos y más deuda. La Junta de Andalucía ha elaborado unos presupuestos que cuentan con que en 2012 crezcamos un 2,3%. No se lo cree ni Zapatero. Se lo cree Zapatero y Griñán. Y le ha mandado unos anticipos a cuenta tan falso como los de los años anteriores. Por lo que la Junta de Andalucía tendrá que devolver 6.000 millones de euros. Todo esto como consecuencia, dice, de presupuestos falsos durante los años 2008 y 2009. El presidente de los populares andaluz considera que los que Griñán tiene preparados para el año próximo traerán más crisis, más paro, más impuestos y deuda. Arenas ha avanzado que las comunidades gobernadas por su partido no han querido fiarse de las previsiones del gobierno central. Han sido unos presupuestos difíciles de elaborar, austeros, pero que también mantienen el gasto social. Las entidades locales, ahora enfrascadas en grandes problemas de financiación, han tenido que elaborar sus cuentas en base a los ingresos de este año. Mantendrán congelados los impuestos. Y el mantenimiento al 100%, cuando no el incremento, de las políticas sociales. Los presupuestos municipales de nuestros alcaldes son austeros, garantes de las políticas sociales, y congelan o rebajan los impuestos como balón de oxígeno a las pymes y a los autónomos. Unos presupuestos que los alcaldes populares han tenido que hacer casi a ciegas también, por la falta de unas previsiones para 2012 fiables y porque nadie de la Junta ha querido reunirse con ellos. Javier Arenas denuncia el aislamiento al que están sometidos los ayuntamientos del PP por parte del gobierno de Griñán. Y quería aprovecharle al señor Griñán para pedirle que por una vez se baje del pedestal y reciba a los alcaldes que le han solicitado entrevistas para hablar de los problemas de los ciudadanos. Ha insistido en que pese a los recortes de la Junta, los gobernantes populares están haciendo esfuerzos de contención del gasto corriente y de acabar con el despilfarro. Continúa el juicio por el asesinato y violación de Marta del Castillo. Hoy en su sexta sesión declarará a los dos policías que detuvieron a Miguel Carcaño. Por su parte, el que fuera menor cuando ocurrieron los hechos, apodado como el Cuco, declaró ayer como testigo en el juicio contra los cuatro adultos acusados de la desaparición de Marta y ha reconocido que Miguel, al implicarle los hechos, le ha hecho mucho daño. Su declaración, que duró poco más de una hora y media, cerró la quinta jornada del juicio por la muerte de Marta y en ella el Cuco justificó los numerosos detalles que dio en sus primeras confesiones, afirmando que se los iba contando la policía. El Cuco lo niega todo. El que era menor, absuelto de la violación y muerte de Marta del Castillo y condenado por encubrimiento, ha declarado como testigo en el juicio contra los otros cuatro implicados en el caso. Ha negado haber estado en el piso del principal acusado, Miguel Carcaño, el 24 de enero de 2009 y haber visto a los demás implicados envolviendo el cuerpo de la joven en una alfombra. Según ha dicho, ante el Tribunal de Sevilla, todo lo dijo por presiones de la policía. A una pregunta del abogado de la acusación particular, el Cuco ha señalado a Miguel Carcaño como el que sabe dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Una última pregunta. ¿Quién dice usted si no lo sabe que lo puede saber? Miguel. El Cuco ha afirmado en la sala que Carcaño le hizo mucho daño al implicarle. ¿Le ha hecho mucho daño a Miguel? La verdad que sí. ¿Tiene usted rencor hacia Miguel? Lo gusto. Al finalizar la sesión, los padres de Marta del Castillo han manifestado que el tiempo demostrará las mentiras. Y este viernes llegará a todos los cines la última apuesta del realizador Steven Spielberg con las aventuras de Tintín, una superproducción millonaria con la que se atreve a competir Eva, una cinta española de ciencia ficción que saca a la palestra un tema muy polémico, la coexistencia entre humanos y robots en un futuro no muy lejano. Las ciudades fúnebres esculpidas en acero dejan paso al paisaje blanco y las máquinas inteligentes se incorporan a la vida cotidiana sin amenazar a los humanos. El realizador catalán Quique Maillo huye de escenarios apocalípticos en su debut cinematográfico Eva, una película de ciencia ficción que aborda con un original punto de vista. No proponerle al público un futuro que no crea cercano, sino un futuro que por hablar del pasado le resulte familiar. Yo intentaba que de alguna manera feminizar el género. Yo creo que hay una parte de la población y sobre todo chicas que no se acercan al género porque les cae distante. Y esta película es muy emotiva ciertamente. Entonces yo pretendía decir, bueno, ciertamente no estamos en el presente, pero las formas recuerdan algo al pasado. Es decir, ya has estado allí. Daniel Brühl da vida a Alex, un científico que recibe el encargo de crear el robot perfecto, capaz de desarrollar una inteligencia emocional muy parecida a la humana. Este proyecto le llevará a reencontrarse con Lana, su gran amor, que ahora comparte su vida con su hermano, al que da vida Alberto Amán. Tiene esa obsesión de crear un robot perfecto. Eso es su idea fija. Es muy trabajador, muy así, pero muy solitario. Marta Etura y la jovencísima Claudia Vega completan el reparto de esta historia de ciencia ficción con la que Maillo reflexiona sobre la condición humana y explora un tema muy presente en sus anteriores trabajos, el amor. Con cine nos despedimos. Recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias a partir de las 2 de la tarde aquí en Metropolitan Televisión. Hasta entonces, disfruten del día. ¡Suscríbete al canal!